Leandro Cabrera, jugador importante de la franquicia de Indio Basketball Club, para saber todo lo que ha sucedido con él luego de esta pandemia de COVID-19. Leandro, saludos. Un placer, un placer y gracias por la oportunidad. Leandro, ¿cómo fue tu experiencia a quedarte varado en El Salvador? Bueno, fue algo un poco incómodo ya que tú sabes, uno no está acostumbrado a quedarse tanto tiempo en esos países y más si no está haciendo nada y tú sabes, la comunicación con la familia es muy importante y eso. Tuvimos por allá dos meses parados, haciendo nada, ahí pudimos platicar y eso, pero gracias a Dios pudimos hacer la deligencia y el señor Gonzalo Castillo no pudo hacer el favor de traernos, a mí y a mi compañero que estábamos por allá, quedamos. De hecho, ¿cómo fue el trato del Ministerio de Deportes de El Salvador? Porque el hermano del presidente, creo que el presidente de El Salvador es el ministro de Deportes. ¿Cómo fue el trato de él hacia ustedes? Ninguno, no sé, porque en verdad no tuvimos ningún tipo de comunicación con esas personas. Así, los dueños del equipo sí nos trataron muy bien en todo el tiempo que estuvimos allá, hicieron todo lo posible porque uno no se sintiera bien y tenernos lo más cómodo posible, eso sí, pero la Federación Salvadoreña, nosotros no tuvimos ningún tipo de apoyo ni de comunicación con ellas. Ah, ok. Y nuestro equipo, Indio Basketball Club, ¿cómo se comportaron en ese momento? ¿Tuvieron comunicación contigo? Sí, sí, claro que sí, la gerencia siempre tuvieron llamándome, dando mi apoyo. Y no tan solo a mí, a mi familia también, Fabio Rojas, excelente persona, me conoce desde hace mucho, siempre estuvo al pendiente, comunicándose con mi mamá, también conmigo, hasta que dimos el objetivo de llegar aquí y todavía, todavía estamos como estamos y seguimos en comunicación. ¿Qué expectativa tienes referente a la Liga? ¿Crees que la Liga se haga este año, se inicie el torneo de LNB? Bueno, sería todo un poco un honor que se hiciera, pero cómo va esto de la pandemia, está difícil. Aparte de que, como te digo, no se ve una búsqueda de solución a esto, ¿me entiendes? De cómo, porque según veo, ya la Liga de Pelotas tiene su fecha y todo eso, pero el balonceto no se sabe todavía. Hoy estuvimos aquí, darle las gracias a Alejandro Cabrera, que va a nuestro minuto. Él está entrenando aquí en la cancha de Guerreros de los Vieles, haciendo algunas cositas. Gracias, Alejandro, por estar, por estos momentos que nos ha dicho. Gracias, gracias a ustedes, estaremos por aquí un tiempecito y nada, sus órdenes.